Las 12, la 1, las 2, las 3, las 4, las 5, las 6, las 7, las 8, las 9, las 10, las 11, las 12, la 1, las 2, las 3, las 4, las 5, las 6, las 7, las 8, las 9, las 10, las 11, las 12, las 11, las 12, las 11, las 12, 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 las Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre Enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio, julio Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 Maldito sea el día en que le pusieron nombre al tiempo Noche, día, muerte y vida Carros, polvo, anuncios, rótulos, gente muerta, más paredes Solo veniste para irte, solo veniste para irte Yo solo tengo miedo que la erosión del tiempo Desgaste tus besos, ya no te lleve dentro Nada sólido en el mundo de concreto Solo sé que en el 3000 ya voy a estar muerto ¿Qué te parece si violamos sus complejos y hacemos esto eterno? Asamos bombones con las llamas del infierno Sé que también estás cansada de lo que se llevan los años No hay que acabarnos de conocer y sigamos siendo extraños Como nuestras primeras miradas Emocionados al ver tierras jamás exploradas Muerte, vida, noche y día Mi fan número uno es una bosca en primera fila Personas que vienen cortas en su pedazo y se van Déjame sanar, no quiero ver tu espalda jamás Muerte, vida, nunca nadie se olvida Que esto no tenga fin como la filosofía Ayer que llegué a tu casa fumado dijiste que no era yo Oye como de que no si todo lo que sale de mi está en mi interior Te pareces a mi, eres adicta al rencor Al Gol Mortis, soy un negro frutilupis Hay muchos raperos pero son más mudos que Snoopy Abusan mucho del yuppie Por eso not here you stupid Que digan lo que quieran al menos les escupí Como el Che al ejército antes de morir Quisiera irme al EPR pero eres una excusa para seguir aquí O no sé, a veces me comparo con un perro Porque siempre que puedo me engancho un agujero Espero estés amando al marcado Alfredo No al guaxo a simple vista que se pasa de rapero Valora mi pureza en mis ojos, no hay dinero Perdón por no tener pa'l cine Sabes que odio ser obrero Disfruta este manjar de sentimientos Yo no tengo lavadero Solo un boleto Al deslumbrante y lastimante universo entero Solo un boleto Solo este hermoso Me los como Aunque cante enfermo Saberte Fuerte vida, noche y día Mi fan número uno es una mosca en primera fila Personas que vienen cortan su pedazo y se van Déjame sanar, no quiero ver tu espalda jamás Tú déjame sanar No quiero verte la espalda jamás Jamás Muerte vida, nunca nadie se olvida Que esto no tenga fin como la filosofía Que esto no tenga fin como la filosofía Tampoco te creas tanto Yo le hago canciones hasta las moscas Espero que jamás pases a ser tiempo perdido Haremos topperware rodeado de podridos Cualquiera puede dar problemas Pocos momentos lindos No le busques cinco patas al gato De lo único sencillo que me mantiene tranquilo Recuerda que el tiempo corre Y seguimos vivos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!